Hoy tienes que romper la yona, si no pasas el record te gusta Maluma, uy, difícil, difícil, ¿cómo así que si no paso el record me gusta Maluma? Me la pusiste fuerte, en serio que me la pusiste bastante fuerte, pero lo intentaré Me la pusiste bastante fuerte, pero así que, así que ya que me pusiste ese reto, pues paso el record chicos Uy, que bien, que bien, que bien lo que me encontré Que bien lo que me acabo de encontrar chicos, que bien lo que me acabo de encontrar, vale, vale, vale ¿Por qué no me invitan a la fiesta? ¿Por qué no me invitan a la fiesta, porfa? ¿Por qué no me invitan a la fiesta chicos? Invítenme porfa a la fiesta, vale, vale Ya llevamos ahí 3 kills, nada mal, vamos, nos faltan solamente 22 Ya llevamos 3 kills, nos faltan 22 chicos, vamos, que si se puede Un chalequito estaría de lujo ahora mismo, ¿no? Venga pa'ca papu A ver, tenías algo para mí, si tenía balitas de fusil, nada mal Uh, 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 me robó una kill, nice Vale, vale, leo de arriba, estaba prácticamente un tiro, vale, vale, vale Creo que estamos comenzando fuerte chicos, estamos comenzando bastante fuerte, no te lo voy a negar mi pana Vale, por aquí subo uno Uy, se me lagué el juego Se me lagué el juego, casi que la rompo ahí Agárralo, agárralo todo, agárralo todo papi Agárralo todo por favor, vamos a buscar más gente por... vale, hay gente acá arriba No sé si irme para arriba o irme para abajo chicos, ¿dónde vamos? Creo que si los hago aquí, creo que sí, creo que si los encuentro aquí me llevo unos varios Vale, 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 vale Creo que la rap tenía bastante y vale, vamos nueve chicos, nada mal Vamos nueve y nada mal Uy Uy Casi me sorprendes amigo Casi me sorprendes Vale, 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 mía, mía, mía No puede ser, no puede ser, no puede ser Gracias por manquearme tanto, gracias por manquearme tanto Gracias por manquearme tanto Y si jugamos 1C para el nuevo pase, digamos unos 3 pases, reto y dice quien gana Eh, ¿a qué te refieres bro exactamente? Claro, Walter, hola Walter, ¿cómo estás? Santas calabazas, llegó el jefe bro Santas calabazas, llegó el jefe Claro Walter, eh, dime más o menos cómo quieres hacerlo y... y nos... y lo hacemos bro Perdón por no ver tu mensaje Estoy bastante concentrado intentando hacerme las 30 kills Estoy bastante, bastante concentrado en hacerme las 30 kills que me las hago, eh Oye, no te... no te roban mi kill bro, creo que me robó la kill, ¿no? Desgraciado me acaba de robar la kill, bueno No me... no me quejo, me he robado también bastante skill No me quejo porque me he robado también bastante skill, pero nada A ver, aquí hay uno, ¿no? Vale, por fin un chaleco, vale, casi que no, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Vale, let's go Let's go, brotherchito A ver, mmm, tengo chaleco, sí, pero necesito más ahorrarlo, vale Usa esto, usa esto, usa esto, vale, ¿por qué no lo usaste? Úsalo, 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 vamos a buscar... vale, vamos 15, chicos Yo creo que... yo creo que esta partida así no la hacemos Esta partida la hacemos porque la hacemos, ¿va? No me lo... vale, me robaron la kill, fuck Me robaron la kill, ¿por qué me roban la kill? ¿Por qué me roban la kill, brotherchito? Ay, qué bueno, 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 vamos, 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 vamos Vamos que se hacen las 30, chicos, se hacen las 30, se hacen las 30 Desde hace rato quería superar el récord de las 25 Hoy superamos las 25, hacemos las 30 sin problema, chicos, vamos Corre, 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 corre Vale, tengo el explorador, el explorador está muy bien, bastante bien Se están dando una mano de bala acá arriba Literal, chicos, se están dando una mano de bala acá arriba Casi me revienta Casi me revienta, chicos, casi me revienta ¿Quién se está dando esta mano de bala arriba? ¿Quién se está dando esa mano de bala arriba? Que están disparando, hombre Que están disparando, a ver A ver, a ver, a ver Voy a subir acá más o menos para... Para ver si no encuentro gente acá arriba Acá siempre hay gente, al fin y al cabo Uy, fuck, ¿qué pasó ahí? ¡Qué bugazo! Vale, me voy a quedar con el punto rojo, yo creo O sea, esto pa' el chaleco Hay gente aquí, pero... Ay, creo que la están campeando, bro Hay muchísimas todavía Hay alguien curándose aquí adentro Vale, 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 vale Espérate, bro, invítame a la fiesta Vale, chicos, 26 Ya rompimos el récord Una, primera que nada Acabamos de romper el récord ahora mismo Vale, vale, vale No, 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 no No me ibas a quitar el récord No me lo ibas a quitar No tengo curas Ah, fuck, no tengo curas No tengo curas No tengo adrenalinas, ¿vale? Desearía tener adrenalinas Dame la kill, dame la kill Dame la kill, dame la kill No, no te robes la kill No te robes la kill, bro No te robes la kill, porfa No te robes la kill No te robes la kill ¡Ah! ¡Rompimos el récord, chicos! Vamos 28, ¿va? Ahora mismo es cuando tengo que tener bastante cuidado. Ahora mismo es cuando tengo que tener bastante, bastante, bastante cuidado. No, no, no te vayas, no te vayas, bruchito. No te vayas. Dame la kill. 29, bien. Uf, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien lo que me acabo de dar este men. Quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos. Y la están campeando. Vale, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. Queda uno, chicos, queda uno. Suéltate. Ok, nice. Queda uno, pero no sé dónde está, ¿vale? Queda uno, pero no sé dónde está. Saludos, saluditas, Daniel. ¿Cómo estás, mi pana? Vale, vale, vale. Uy, chalequita a nivel 3. Dame el chalequita a nivel 3 y dame el purificador. Ya, pues, ya que estamos aquí, pues, vamos a matar el último purificador. Estoy esperando que me cargue la clase para ubicar al que queda. Ubicamos al que queda y, pues, sería todo. Vale, vale, vale. Lo ubique, lo ubique, lo ubique, lo ubique. Ya sé dónde está. Se podría decir que sé dónde está exactamente, chicos. No te mueras por la zona, brother. Chin, GG's. GG's. No puedo creerlo, chicos. GG's. Ay, no me dio la kill. Se murió por soda. Fuck. 31. Qué buena. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Superamos el récord, chicos. No puede ser que me haya hecho el récord de kills. Superé las 25, chicos. Nos hicimos 31 kills en Alcatraz. La próxima ya son 40. La próxima ya son 40.